Hey amigos, una aventura está por comenzar, pero antes de eso les pongo en contexto. Hace unos días estaba un poco aburrido en mi cuarto, entonces se me ocurrió una gran idea. Decidí escribirle a un amigo de toda la vida. Él es Félix. Le pregunté si estaba ocupado y me dijo que no. Seguido a eso me dice, ¿qué quieres hacer? Entonces fue ahí que sin dudarlo le dije, vamos al cerro. Inmediatamente me contestó, ya, dale. Fue en ese momento en el que dije, se viene una gran aventura. Pero bueno, esperé unos minutos, Félix pasó en su carro a recogerme, entonces sin dudarlo nos dirigimos hacia el corregimiento de Cerro Punta. Ya saben, el tesoro del Valle de la Luna, ubicado en la provincia de Chiriquí. Por cierto, mientras hacíamos el recorrido hacia este maravilloso lugar, pude observar hermosos paisajes, majestuosas montañas, definitivamente unas vistas espectaculares. También me preguntaba a mí mismo, ¿estoy preparado realmente para este sendero? Ya que se dice que es muy inclinado. Tomen asiento, disfruten el video y sean bienvenidos a esta nueva aventura. Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Espero que se encuentren súper bien. La verdad yo encantado de traerlos conmigo a esta nueva aventura, a este nuevo viaje. Como ya pudieron ver, ahorita nos encontramos en Cerro Punta, específicamente en el distrito de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí. Y el día de hoy decidimos hacer un poco de senderismo y los traje aquí para que conozcan, vean cómo se puede llegar, qué nos podemos encontrar en este sendero para subir al Cerro Punta. Así que bueno, yo creo que sin tanta introducción, sin más nada que decir amigos, sean bienvenidos a el Cerro Punta. Bueno amigos, para llegar a la entrada del sendero es bastante fácil. Debes llegar a Entre Ríos, cualquier local te puede ubicar en este punto. En ese lugar vas a encontrar esta caseta. Debes tomar la calle a mano izquierda, es una calle de piedra, caminar unos cuantos metros hasta encontrarte con este puente. Cruzas el puente y de tu lado izquierdo, debes continuar caminando unos cuantos metros más. Vas a encontrar esta casa. Debes tomar tu mano derecha, seguir caminando y subir otros pocos metros más, hasta encontrar este terreno. En el cual podrás observar el nombre del sendero. Y sí amigos, aquí inicia esta gran caminata. Bien amigos, empezando el sendero, se puede catalogar como un sendero difícil. La verdad es que muchos posts y los lugares que he estado leyendo, informan que este es un sendero bastante inclinado. Así que es muy importante que vengan preparados y tengan una buena condición física. Por otro lado, este sendero también es muy importante que ustedes vengan con un guía. Se los recomiendo totalmente para que no tengan ninguna complicación y puedan disfrutar de un gran trayecto. Así que bueno, vamos a empezar este trayecto y espero que les guste este lugar, espero que les guste el sendero. Vamos a ver con qué más nos encontramos. Así es, rodeado de tanta naturaleza y con muchas energías, decidimos empezar nuestro recorrido. Sin saber lo que más adelante nos encontraríamos. Por cierto, les cuento que las inclinaciones de este cerro es de aproximadamente 45 grados. Así que ya se imaginan la dificultad que tiene al subir. Sinceramente, acabamos de empezar el camino. Siento que, siento que me estoy muriendo. Miren lo que nos falta. Como pueden ver. Vamos, Felix. Efectivamente, tal y como lo puedes notar, en este punto sentía que no podía más. Mis piernas se debilitaron y entonces, sí, me dio el famoso bajón. Sí podemos, sí podemos. Y así es, decidí continuar con esta travesía. Porque sabía que al llegar a la cima, la recompensa iba a ser muy grande. Ya saben, todo esfuerzo y sacrificio tiene su recompensa. Entonces, decidí continuar. Bien amigos, les cuento. A pesar de que este sendero está catalogado como un sendero difícil, se disfruta mucho. Conforme vamos subiendo, aparte de que sientes que se te va el alma, se respira mucha naturaleza, se empiezan a escuchar sonidos de animales del área. Y la verdad que este sendero promete mucho, mucho. Pero, algo que sí confirmo, es mi primera vez subiendo. Y segundo, vengan por favor, bien preparados, con buena condición física. Porque ya yo, eso es que me quiero regresar. Pero bueno, fuera de todo eso, sigamos disfrutando de esta ruta hacia la cima del Cerro Punta. Vamos a conquistarlo. Así es, vamos a conquistarlo. Palabras mayores que retumbaban en mi cabeza en cada paso que daba. Pero, sin duda alguna, marcaba mi objetivo. Sí, se puede, sí se puede. Llegar a la cima del Cerro. Acá arriba. Y mientras hacíamos este recorrido, me daba cuenta que había muchos lugares los cuales los seres humanos no conocemos. Muchos lugares los cuales están por descubrir. Muchos lugares que nos ayudan a conectarnos con lo que realmente somos. Bueno amigos, una vez en el sendero encuentran esta formación rocosa aquí, ya están a punto de llegar. Les falta un poco, no se rindan. Que no les pase como a mí, ya al inicio del camino quería regresarme. Pero estoy seguro que cuando lleguemos a la cima va a valer totalmente la pena porque vamos a disfrutar una gran, gran vista al pueblo de Cerro Punta. Bien, un dato sobre este sendero es que este sendero, como ya lo mencioné anteriormente, este sendero no está señalizado, así que tienen que tener mucho cuidado si vienen por acá. De hecho, este es un sendero que los mismos pobladores del área lo hicieron. Así que, pero bueno, a mi opinión personal, este sendero está bastante marcado. Creo que no hay forma de perderse, pero es importante, como lo he venido repitiendo en todo el video, que vengan acompañados por una persona que conozca, por un guía. Y bueno, yo creo que este es un buen spot para que se tomen su buena foto con esta formación rocosa. Tal y como nosotros lo vamos a hacer. Así que, si ustedes quieren ver la foto que nos vamos a tomar aquí en este punto, no olviden seguirme en Instagram. Aparezco como RonaldVLG. Me pueden seguir en Instagram, que en Instagram estamos mucho más conectados. Estamos compartiendo fotos y videos en tiempo real. Y así van a saber por donde nos encontramos grabando una nueva aventura para ustedes. Así que, ya saben, vayan a seguirme en Instagram en este momento. Nosotros continuamos con este recorrido. Así es, cada paso era una huella, era una anécdota, era un nuevo aprendizaje. Y así es la vida. Tenemos que aprender a afrontar cada reto que se nos presenta. En la vida, vamos a aprender muchas cosas. Y creo que algo muy valioso es que tenemos que dejarnos enseñar por la naturaleza y sus fenómenos del mundo físico. Un conjunto de cosas que existen en el mundo sin la intervención depredadora del ser humano. Tenemos que dejarnos enseñar por la fauna, la flora y bosques majestuosos que solo tienen un interés. El interés de coexistir. En este punto estábamos llegando. Simplemente levanté mi mirada. Y a que no adivinan lo que sucedió. Amigos y amigas, así es. Hemos logrado conquistar la cima del Cerro Punta. La verdad que ha sido un trayecto bastante inclinado. Un poco complicado, sí podría decirlo. La verdad que sí. Actualmente nos encontramos aproximadamente unos 2.300 metros. Es un estimado. Y la verdad que desde aquí, desde la cima, podemos tener unas pistas panorámicas y espectaculares. Y sí, esto para mí es un logro. Porque es el primer sendero que realizamos. También primera de muchas aventuras que se vienen aquí en el canal. La verdad, todos los amantes de la naturaleza van a disfrutar este sendero. Van a tener que hacer un esfuerzo increíble por subir acá. Pero sin duda alguna, esto les va a encantar. Así que bueno, les dejo unas vistas panorámicas para que vean con lo que nos encontramos en la cima del Cerro Punta. Gracias por ver el video. Y bien, espero que hayan disfrutado de esas vistas espectaculares. La verdad, pues, otro dato importante de este sendero es que si eres un amante de la naturaleza, un conocedor del lugar, seguramente te va a encantar porque en todo el trayecto vas a encontrar un sinnúmero de especies. Las cuales, bueno, yo no pude reconocer ninguna porque no soy un experto en el tema. Pero, sin duda alguna, este trayecto te va a servir para conectarte bastante con lo que es la naturaleza. Sentarte aquí y meditar un poco y conectarte contigo mismo. Ver lo bonito que tiene nuestro Panamá. Los hermosos senderos que tiene Panamá. Que debemos cuidarlos. Que debemos valorarlos. Y recuerden que si visitan, por favor, no ensucien. No ensucien. Bien, en cuanto a precauciones, lo único que deben tener es al momento de escalar. No van a encontrar serpientes aquí. Según los artículos que he leído, no van a encontrar serpientes. Tienen que, pues, traer buen calzado primero que todo. Y va a ser un lugar que ya ustedes vieron todo el trayecto. Vieron las vistas panorámicas. Un sendero que van a amar con todo su corazón. Y bueno, amigos, yo creo que esta vista merece que le den un like a este video. Que se suscriban. Que activen la campanita. Porque así eso me ayuda y me motiva a seguir creando videos para ustedes. A seguir recorriendo los lugares que tiene mi Panamá. Que sin duda alguna son lugares mágicos. Son lugares únicos. Son lugares que vamos a descubrirlo poco a poco. Y bueno, amigos, yo creo que sin más nada que decir. Les doy las gracias por acompañarme a este video. Por acompañarme a esta ruta. Posiblemente sea un video corto, pero sé que les encantó. Así que, bueno, no olviden suscribirse nuevamente. Será hasta una próxima aventura. Hasta un próximo video. Hasta la próxima. Nos vemos, amigos.